El Ita One tiene un bujo oculto del que nadie está hablando y que lo cambia todo para ella. Y es que el juego la trata como un cuerpo a cuerpo en vez de un rango, lo que hace que no se beneficie de la velocidad de la reina arquera, pero sí del rey bárbaro. Lo que significa que ahora el rey bárbaro puede bustear a uno de los rangos con más daño del juego y al mejor cuerpo a cuerpo con diferencia a la vez, así que voy a intentar abusar de ello. Y abusar de ello significa que voy a coger todos los bárbaros que me salgan. Estamos en Árboles Gigantes con Aluvión de Botín, donde habría empezado mejor con gallina para poder correr y coger estas monedas que hay por el suelo. Me gusta mucho este modificador en el mundo de la playa porque combina sandar para coger monedas con estos montoncitos de arena, que en este me ha salido una mina, pero en el anterior me salieron más monedas. Y consigues bastantes, he conseguido casi 20. En el segundo cofre me sale Jesse, ahora sí que partimos la caja azul y nos vamos para el medio. Jesse está muy rota en el Lee porque podemos poner muchas torretas y se nota mucho más su efecto, pero es que encima en el tercer cofre me sale ya el Ita One, así que solo nos falta el rey bárbaro para formar el combo y que mejore a los dos. Y encima ahora aparecen turbos por el suelo. Este modificador es que es muy aleatorio, pero a veces puede ser brutal y otras veces es nefasto. Cuando salen solo hechizos todo el rato me da un montón de rabia, pero cuando salen monedas y turbos se hace un modo muy divertido de jugar. Pero bueno, evidentemente los turbos nos vienen brutales, son necesarios con el Ita One. Y se nota también lo rota que está cuando te toca en early, porque normalmente estos bosses no los farmeas con turbos para no gastarlos ya que no tienes tantos. Pero con el Ita One, con tener dos o tres botas te lo puedes permitir perfectamente. Y vas a farmear mucho más rápido, pero es que encima ahora salen bombas de oro, que esto además es muy raro en este modificador. Lo malo es que estoy comiendo daño por todas partes y no tengo ningún tipo de curación. Mi Dynamite va a acabar muriendo y mi Jesse también está a uno de vida. Además de todos los tiradores que hay en este mapa, vemos que a ese pana también le ha salido Jesse en early. Y por eso está tan rota, porque cuando la gente no tiene squad fuertes todavía, revientan mucho las torrechas. Pulsionamos al primer bárbaro y vamos directamente a por otro cofre, a pesar de que podría ya esperarme al minuto dos para no abrir más cofres comunes. Pero como digo, quiero acumular bárbaros, así que me gustaría intentar conseguir por lo menos otro más fusionado y vuelven a salir monedas. Literalmente este está siendo el modificador de aluvión de botín perfecto. Encima se combina con que antes hayan salido botas, porque puedo correr infinitamente para seguir cogiendo monedas. Aquí hay un squad que es un bot, pero no lo voy a hacer mucho caso. En este cofre tengo que hacer redroll para conseguir al bárbaro y podemos intentar abrir uno más. Pero en el siguiente me sale Jesse y acabo fusionándola antes del minuto dos, lo cual es brutal. La combinamos con un cañón e intentamos tirar las torretas hacia el centro para poder aprovecharlas un poco. Y esta persona que también es un bot lo vamos a intentar matar rápidamente gracias a la lluvia de flechas del otro que pasaba por ahí. Lo matamos y conseguimos la llave, abro cofre y como estoy octavo o séptimo, el juego me da una fusión precisamente de bárbaro, así que me viene brutal estando ya en los cofres especiales. Pero eso no es todo porque sigo teniendo muy pocas gemas y me sale una fusión de Lita One. Parece que el juego me está escuchando, porque literalmente esta partida tiene en mente jugar lo que estamos grabando. Así que esto sin duda se merece empezar a atacar ya a los árboles. Tengo dos turbos todavía, mira lo lento que se gastan con Lita, es una barbaridad. La llave del árbol como siempre que tiene una animación súper lenta y tarda muchísimo en salir. Y en el siguiente cofre tenemos Rey Bárbaro con esa nueva skin del pase de esqueleto que está brutal. Así que vamos a probar ya el combo contra alguien. Me tiro una curación porque tengo por ahí alguna cosa con muy poca vida. Ahora sí que han salido los hechizos, pero no es mal momento porque incluso cojo una furia que me va a servir para atacar. Y segundo Rey Bárbaro, todavía no estamos en cofres épicos, así que esto es brutal. El árbol lo hacemos en un segundo literalmente y pasa uno para intentar robarme gemas, de lo cual se va a arrepentir porque le reventamos varias tropas. Tengo otro a intentar robarme el loot del boss, pero tengo los rangos con más vida en la backline, así que tampoco he tenido mucha prisa por moverme. Y sacamos otro Bárbaro en el último cofre especial justo antes del minuto uno al que llegamos e inmediatamente nos vamos a por otro árbol para conseguir la llave y hacernos más fuertes todavía. Vamos a por otro cofre en el que buscaba fusionar al Rey Bárbaro, pero me sale Optimus Prime que también es brutal porque se mejora por el Rey Bárbaro y me cura toda la squad y mira cómo estamos reventando de lo rápido que pegan todas mis tropas, especialmente los Bárbaros en Ultra, pero el Ita One también. Cogemos el tronco que ha soltado uno de los árboles que lo vamos a usar para empujar al rival que nos intenta robar el loot, pero como siempre la llave sale disparada hacia donde le da la gana y no conseguimos cogerla. El rival ha intentado hacer flip party, pero lo he rozado un poco con mi squad y ha tenido que salir corriendo. Pasa otro por el centro, así que le atacamos y le pillamos a la Jessie fusionada en un segundo ha muerto otra arquera, al final me acaba reventando un poco con la lluvia de flechas, así que tengo que huir a pesar de que yo también le he reventado a él. Saco una max para intentar poder correr un poco a pesar de que tenía el Ita One en ese cofre. Estoy a punto de reventarle, se queda con una sola tropa, he perdido bastante, pero sin duda me ha valido la pena para matarlo. Va a sacar un Optimus Prime en el último segundo y va a salir huyendo. Me está fastidiando un montón haberme quedado sin turbol con la tontería, otro que viene a intentar hacer deal party, pero también le reventamos bastante y vaya reventada, todo el mundo que se acercaba se arrepentía. Yo creo que esta partida se merece una suscripción si te ha gustado y la siguiente es en Duendes de Saqueo, uno de mis modificadores favoritos sin duda, en el que también tenía Bárbaro, pero voy a empezar con Gallina, que también es cuerpo a cuerpo y la mejor al Rey Bárbaro y en este modificador es brutal porque necesitamos muchos turbos para perseguir a los Duendes y los pollitos que salen al principio me van a dar mucha ventaja para matarlos. Tenemos dos Gallinas, instantáneamente nos vamos hacia el centro, seguimos abriendo cajas azules para acumular turbos encima de los de la Gallina y mira cómo le pegan a los Duendes, que los podríamos matar bastante rápido, pero van soltando monedas. Aquí sí que vamos a coger el primer Bárbaro y ahora vamos a fusionar la Gallina poco después. Tercer y cuarta cajas azules que vamos a coger, el golem de hielo por ahora no me interesa, yo creo que este es el peor mapa del juego con esta pista de hielo en el centro con la mina de gemas, es horrible. Como vemos en este modificador lo ideal son tropas de distancia, pero con una Gallina conseguimos bastante fácil limpiar los Duendes. En el siguiente cofre ya podría fusionar Gallina, pero voy a ir con el segundo Bárbaro que creo que me va a dar más daño para ir farmeando más rápido y conseguir más oro, pero vamos directamente a por otro cofre, el cual es bastante malo, no me da ni Gallina ni Bárbaro, voy a coger Bandida por el simple hecho de que es cuerpo a cuerpo a pesar de que no me gusta. Este también es horrible y no tengo ni un buen cuerpo a cuerpo para combar con el Rey Bárbaro, así que podemos hacer re-roll y fusionar al Bárbaro. Seguimos matando Duendes, del bot Nochebuena voy a pasar, no me renta pararme a matarlo. El siguiente cofre que es muy bueno porque me da Jax y León, pero vamos a seguir acumulando Bárbaros. Literalmente todas las tropas de mi escuadro ahora mismo son cuerpo a cuerpo y a pesar de que la Gallina es Velocista y la Bandida proveedor son dos de esos cuerpo a cuerpo porque no son de daño pero tienen un daño decente. En el siguiente cofre por fin fusionamos Gallina, al final ha tardado más de lo que pensaba. Un Duende más por aquí, el siguiente cofre que también es nefasto, matón, mercaderia, arquera, creo que es exactamente igual que uno de los de antes así que tengo que hacer re-roll pero no solo eso porque ahora es igual pero con Gallina que ya no quiero más porque ya está fusionada así que tengo que volver a hacer re-roll y aún así es para sacar una triste bandida. O sea que un inconveniente bastante grande a esta partida es que no hemos llegado ni al minuto 2 y he gastado los 3 re-rolls. Y hablando de llegar al minuto 2 todos los Duendes van a spawnear en el medio así que voy a timear mi bomba para hacerles daños y stunearlos un poco y poder farmear un poco más rápido con lo que consigo matar unos 4 o 5 Duendes súper rápido lo que es un montón de oro y de gemas. Pongo con 90 y en el primer cofre especial conseguimos fusionar a la bandida lo cual es necesario ya que tenemos bandidas obligatorio fusionarla. Y en el siguiente cofre voy a tener que coger al primer rango de mi squad que va a ser Penny que no está mal aunque con tantos Dynamite que me ha salido podría tener ya uno fusionado y estaría bastante bien para comparar con el daño de los bárbaros pero bueno Penny también hace mucho daño individual y en el siguiente cofre me sale Optimus Prime que como dijimos en la partida anterior Optimus Prime pega más rápido cuando recibe daño así que con el rey bárbaro tampoco está nada mal porque a pesar de ser un tanque brutal tiene buen daño. Segunda Penny que vamos a intentar fusionarla ya que estamos como único rango de la squad aparte de élita y de verdad que incómodo es este mapa te tienes que estar gastando todo el turbo para poder pasar por la mina de gemas si no es que estás haciendo el payaso y aquí voy a tener que coger otro rango que va a ser el médico técnicamente no lo cuento como daño y las curas técnicamente son mejor para los cuerpo a cuerpo así que bien me atacan por ahí pero yo todavía no me quiero pelear quiero llegar al minuto 1 y abrir un par de cofres además van a volver a salir los duendes y tenemos que conseguir algo de farmeo y creo que tengo un squad de daño brutal así que mira como pegamos están saliendo un montón de oro y gemas me estoy poniendo con ciento y pico monedas ya en dos segundos así que vamos directamente a abrir cofres épicos en el primero ya tenemos al rey bárbaro y en el segundo ya tenemos a élita one combo formado inmediatamente al llegar al minuto 1 y vamos a matar a este último duende que es lo que me falta para abrir un tercer cofre y sacar una segunda élita one y ahora sí que ya vamos a ir a por gente damos un poco para recargar turbo que no tengo demasiado y se acerca la primera víctima y le reventamos 3 tropas instantáneamente además no eran de las de poca vida era optimus prime y bárbaros una vez más me estoy quedando sin turbos al momento de la partida de atacar pero tenemos que seguir no me di cuenta pero me fui a atacar un bot instantáneamente vino uno a hacer third party que sigue atacando y le estamos reventando por detrás quedan 5 segundos para la mina de gemas y que nos acercamos al centro y se me acerca uno con 500 gemas que tiene que ser el que estaba primero y le reventamos a una de sus bandidas se acerca otro también es que no me da ni tiempo a comentarlo porque los ataques son extremadamente rápidos el que estaba primero que ahora mismo estamos empatados y voy a por él intento matarle la fusión del médico la acaba matando otra que suelta un montón de gemas y me voy a conseguir poner por encima suya y termina la partida la verdad es que es brutal este combo pero bueno no podía terminar el vídeo sin decir que este bug ya va a estar arreglado en la actualización de octubre para la cual estaré subiendo las novedades antes que nadie así que suscríbete y recuerda que puedes apoyarme con código Daniel ¡Gracias!